No dejaré de existir Porque dentro de tu mente mi reflejo está presente Y eso es lo que a ti te hará arrepentir Cuando me veas con otra por dentro te va a consumir Y aunque piensas en mí Escucha bien lo que te voy a decir Te vas a arrepentir cuando vuelvas a mí Y luego te des cuenta que no quiero nada de ti Te vas a arrepentir cuando vuelvas a mí Y luego te des cuenta que no quiero nada de ti Baby te tengo noticias Ella no te necesita oí la foto que tienes conmigo Yo que tú la quitas porque tengo otra baby te anticipo Que estás mucho más dura con lo grande con la lipo Para tu llama llama yo nunca lo cojo Yo con ella en el Mercenary Road Y tú por la puta de esta amiga echándome mal de hoy Yo clavando todas las baby que me antojo Baby lo nuestro pasó Me cansé de tus mentiras y tú se murió Yo era un periódico de ayer Ese que no quiero volver a leer Te vas a arrepentir pero será muy tarde Que te vaya bien más que Dios te guarde Buscate otro hombre que te aguante Y si un día te llamo es pa' volver a darte mami Estoy vivo y ando suelto Pero pa' ti estoy muerto El día que te fuiste fue un beso menos y problema resuelto Baby lo mismo se acabó cuando vas a entender Que ya no te quiero ver Porque el zapatito roto Que me quita no me vuelva a poner No me digas más Que tú me querías que eso no es de verdad Te recome el viento que viene y se va Tienes cuerpo de mayor con mente de un menor de edad Y no estoy pa' tu edad Baby yo te diga adiós El día que te fuiste tengo un número nuevo No me trates de llamar que no me va a conseguir Por ahí puedes seguir Yo no te hice decir Y de eso lo escogiste tú cuando viniste a decir Que sin mí tú podías vivir y te vivías Te vas a arrepentir Cuando vuelvas a mí Y luego te des cuenta Que no quiero nada de ti Te vas a arrepentir Cuando vuelvas a mí Y luego te des cuenta Que no quiero nada de ti Baby deja yo ese vacilón Que a tu chocito le va a dar telón Me acuerdo cuando me decías Esto acabaría Ahora que la cuentaba por medio millón Te pasé llamándome, buscándome Antes de ignorándome Yo detrás de ti y tú humillándome Pero quiero que sepas que estoy mucho mejor sin ti Y si pensabas Que ya no me acordaba Te volviste a equivocar No vuelvo ni aunque vengas a provocar No va a doler ver la otra en tus lugares Ya no voy a estar cuando regrese Esa mujer que conocí cambió parecer Al parecer nunca la terminé de conocer Se va pero vuelve a aparecer No sigas llamando que no voy a responder Ya no te voy a corresponder Yo no tengo a otra más Ahora me sobran de más Me resté y nada me das Me va mejor cuando no estás Y cuando te des cuenta que Ya no quiero saber de ti Y te toca ahora saber Ya tengo otra mujer Y que no me jodas a mí Por eso si quieres volver Tú te puedes arrepentir Porque no voy a querer No te voy a meter Ya tengo a otra Grande nalgota Me hace olvidarme de ti Encima de mí mientras rebotan Ya tengo a otra Grande nalgota Me hace olvidarme de ti Encima de mí mientras rebotan Te vas a arrepentir Cuando vuelvas a mí Y luego te des cuenta Que no quiero nada de ti Te vas a arrepentir Cuando vuelvas a mí Y luego te des cuenta Que no quiero nada de ti Chris Wander Nosotros somos los madrigos El matarrime Capel J. Álvarez el dueño del sistema, baby Acuna lúdico Y yo Panda Entertainment No Un show for the world, baby Dime los genios King Beats L.E.F. Tú el mega Dios Chino el Sensei J.I.X. El Ingeniero Dime Young Zone Thunder Entertainment Nando Chris Wander, baby Mera, dímelo a Chris Wander Indica Nandito La fama Dime El Ingeniero Dime Una El Ingeniero De la El Ingeniero El Ingeniero Un show